La Virreina, estuvieron los familiares, estuvieron las amigas, las compañeras del colegio, también hablamos con ella. Y por supuesto el intendente que estaba con una sonrisa de oreja a oreja porque llevó a su Virreina, que es hermosa y súper simpática. Así que todo un pueblo la recibió con mucha calidez, carteles. Parte de lo que sucedió anoche en el departamento naval de la llegada de la Virreina Nacional de la Vendimia, con cerca de 2.000 personas allí esperándola en este momento realmente muy pero muy lindo. Para ella personalmente, para su grupo de amigos, la familia por supuesto y para todo el pueblo de la Valle. Bueno, escuchamos las notas que hicimos en el lugar. Amigas de la Reina. Su nombre. Mayra, me damos. Amiga de dónde. Del colegio y de un montón de cosas. Amiga del colegio. Sí, de la secundaria. Estamos muy contentas, muy orgullosas de que nos haya representado de esa forma tan linda. La Valle somos todos y acá está reflejado con nuestra reina, con la comunidad, con los vecinos, con los papás, con los familiares. Bueno, como con todos, que son los que han colaborado, han puesto toda la energía para que realmente podamos llegar hasta lo más alto. Así que bueno, la verdad que orgullosos, muy contentos, están los bomberos, hay muchas instituciones participando. Y estas son las cosas lindas que se viven en la Valle. Porque la vendimia es eso que justamente Martina describía permanentemente. Somos todos los productores, el que cosecha, el que acarrea, el bodeguero. Bueno, todo eso es vendimia y mucho más. El comerciante también, el que madera, el que vende productos, el que vende agroquímicos. Pero en realidad la idiosincrasia de la Valle es vendimia. De la Valle y de Mendoza es vendimia. Y bueno, esto lo vemos reflejado. La vendimia contagia, la vendimia realmente te inyecta energía. Y lo estamos viendo acá. Y esto es lo más lindo que nos puede pasar. Esperaba todos los días llegar acá, ahora sí me la creo. Siempre dije que la Valle somos todos y ahora se está demostrando una vez más. Esta es mi casa, la Valle es mi casa. Estoy llegando con la corona de Virreinado Nacional. Es un sueño hecho realidad. Y ahora, de ahora en más. Y de ahora en más, llevar siempre a la Valle en mi corazón, pero represento a Mendoza. A dar lo mejor siempre, más que nada por los viñateros. Muy bien, hoy se conocieron. Muy lindo, muy lindo. Feliz, feliz, feliz la reina. Y esta tarde llega la reina de San Carlos a San Carlos. ¿Qué recorre? ¿Horario? A partir de las 16, 15, 45 recorre todo el departamento. De Pareditas, Chilecitos, hasta La Consulta, que es donde vive con su familia.